No le debemos decir bienvenido al que niega la doctrina de Cristo. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios el que persevera en la doctrina de Cristo. Este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Amén.